Times is hard, I'm trying to maintain Poniendo el noroeste en alto Más virtudes que defectos, te muestro al rimar Then check me out, Johnnie's on the renegade Times is hard, I'm trying to maintain Poniendo el noroeste en alto Más virtudes que defectos, te muestro al rimar Then check me out, Johnnie's on the renegade Como dice el refrán, todo lo que sube baja ¿A quién quieres engañar? Tú no me llevas ventaja Te fajas por ser el mejor, pero eres el peor que yo he escuchado No sé por qué estás entusiasmado Hoy una cosa es tratar y otra cosa es dar el grado ¿Quién te dijo que rapear es cantar como un sonano? Sigo siendo lo que tú siempre has querido ser Y por tu ingratitud es que vas a perecer ¿Qué quieres impresionar? Si tú a mí no me impresionas ¿Qué puedo esperar de gente como tú? Evoluciona ahora, llegó mi tiempo Tú puedes tomar asiento aficionado Ten cuidado porque ha llegado Aquel que brilla como un rubí El MC de CBC es The Owen Need para mí No hay obstáculos, tengo más párrafos Con pulpo tentáculos No puedes conmigo, acéptalo Times is hard, I'm trying to maintain Poniendo el oro este en alto Más virtudes que defectos, demuestro al rimar Then check me out, Johnnie's on the renegade Times is hard, I'm trying to maintain Poniendo el oro este en alto Más virtudes que defectos, demuestro al rimar Then check me out, Johnnie's on the renegade Sacarme de carrera a mí, no será fácil Yo lo hago bien, a ti te queda casi casi Puedes llamarme papi, pedirme la bendición Porque fui tu profesor, conmigo cogiste pon Y ahora te crees el mejor ¿Qué atrevido? Tú vas a estreír como el programa de bienvenido Hijo, yo en todo me fijo Soy malicioso, te sugiero Que no juegues con fuego, es peligroso Cuando tú ibas yo venía Tu futuro es mi pasado Tú eres un niño engreído Ya yo soy un veterano Me escuchan a mí, dicen Stone es el que mata Te escuchan a ti, dicen Por lo menos trata Rata ingrata Toma, lírica cabrona Del que está en la zona J2DS El que la tiene next En tu cancha Voy a caerte arriba como una avalancha Y lo pensarás para pedir revancha Times is hard, I'm trying to maintain Poniendo el oro este en alto Más virtudes que defectos, demuestro al rimar Then check me out, Johnnie's on the renegade Times is hard, I'm trying to maintain Poniendo el oro este en alto Más virtudes que defectos, demuestro al rimar Then check me out, Johnnie's on the renegade Esto es para todos esos hipócritas Nunca muerda la mano que te da de comer, papi Sabes como ven Tente que ver Tente que ver Tente que ver Tente que ver